Siento una emoción oscura cuando tu recuerdo llega Noche cubierta, soledad Las horas se hacían más largas y los momentos me pesan Que vivimos y ya no están Y aunque pase el tiempo lo vivido sigue en mi cabeza Se detuvo y no va a escapar Los detalles, las caricias se van con falsas promesas Solo quedará recordar Me dan ganas de pensarte cuando me siento perdido Me dan ganas de extrañarte cuando me siento vacío Mis manos quieren tocarte, ser tu abrigo en los días fríos Mi mente quiere olvidarte aunque me niegue al olvido Me dan ganas de pensarte cuando me siento perdido Me dan ganas de extrañarte cuando me siento vacío Mis manos quieren tocarte, ser tu abrigo en los días fríos Mi mente quiere olvidarte Yeah, yeah, yeah Me niego a aceptar que te vas La herida que dará es difícil de sanar Los momentos felices contigo se irán Los recuerdos oscuros no se borrarán Noches en vela y sigo pensando en tu piel canela Noches enteras, tratar de olvidarte por más que duela Ah, qué buena emoción, sentimos los dos Siento una extraña adicción La combinación de ciencia ficción Teniendo un final de amor Se me dificulta, se me va la voz y de ti me preguntan Me hago el idiota y me quedo callado Trato de estar bien pero no me resulta No puedo admitir que no sigues conmigo No, 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 no En tiempo de invierno tú fuiste mi abrigo Fuiste mi abrigo en la noche del día Oh, 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 oh Busco olvidarte y no lo consigo Oh, 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 oh Me dan ganas de pensarte cuando me siento perdido Me dan ganas de extrañarte cuando me siento vacío Mis manos quieren tocarte, ser tu abrigo en los días fríos Mi mente quiere olvidarte aunque me niegue al olvido Me dan ganas de pensarte cuando me siento perdido Me dan ganas de extrañarte cuando me siento vacío Mis manos quieren tocarte, ser tu abrigo en los días fríos Mi mente quiere olvidarte Yeah, yeah, yeah No me quieres ver No quieres volver Tú sigues con él y yo Yo, 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 yo Siento una emoción oscura cuando tu recuerdo llega Noche cubierta soleta Las horas se hacen más largas y los momentos me pesan Que vivimos y ya no están Y aunque pase el tiempo lo vivido sigue en mi cabeza Se detuvo y no va a escapar Los detalles, las caricias se van con falsas promesas Solo quedará recordar Ay, 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 dímelo Ha sido más diferente ¡Boo! ¡Boo! ¡Boo!